Que por favor que se ocupen de solucionar este tema de la inseguridad, que no se puede vivir más así, no se puede vivir más salir una nena, que daño, a quién hizo daño esta nena para que la golpeen así, por una mochila, por un celular. Que Morena es una nena tranquila, de la casa, ella no andaba en la calle, al colegio cuando estaba acá con el papá, él la llevaba todos los días, todos los días, la llevaba y la traía, entonces gracias a Dios nunca le pasó nada, pero ahora hacía tres semanas que la llevó la mamá y bueno, no sé si estaba con ella, cuántos días estuvo con ella, no sé. Mi hijo me dijo hace dos, tres noches que él no podía dormir, de que la nena no estaba con él, que estaba muy preocupado, que tenía miedo de que a su hija le pase algo. ¿Por qué? Tenían temores cuando llega al colegio. Claro, pero nadie sabíamos de que ella iba sola al colegio. No sé, no sé, no sé cómo se sigue porque mi hijo dice que él se va a ir con su hija en poquito tiempo, en poquito tiempo.